¡Suscríbete! 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 Recuerda, madrecita, cuando yo era muy niño, que siempre me mirabas con todo tu cariño, que el cheque de tus santos con respecto a tus flores, que abuelas y a tus senas todas de tus colores. ¡Que Dios te dé la gloria a ti, mi madrecita, a cambio de tu historia, que siempre seas bendita! ¡Que Dios te dé la gloria a ti, mi madrecita, a cambio de tu historia, que siempre seas bendita! ¡Suscríbete! 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 Muy bien, ese fuerte aplauso para Julián Andrés. Julio, muchas gracias hermano de verdad. A pesar... Escucharon, escucharon esa voz? A pesar de... A tan temprana edad a pesar de tener... ¿Cuántos años tienes Julián? ¡Suscríbete! ¡S 7! 7 y con esa voz. ¡Qué maravilla! La felicitación muy grande para Julián de verdad. En una cantina lo encontré En una cantina lo perdí Y voy de cantina en cantina Buscando el grato que me abandonó Si no me quieres te corto la cara Con una cuchilla de sal de afeitar El día de la boda te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá Borracho ya lo he encontrado Borracho y tirado en un andén Borracho y tritico y vomitado La tierra y la vitrola llorando su dester Si no me quieres te corto la cara Con una cuchilla de sal de afeitar El día de la boda te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá No me quieres te corto la cara Con una cuchilla de sal de afeitar El día de la boda te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá Cuando yo supe quererte te abrazaba Yo en el puente nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas Por las verdes alborenas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para el colpo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto lo llamo yo Por tu cariño que se derramó Así dejaste mi corazón Hecho pedazos por tu traición Abrazó en el puente roto Abrazado con el ratonillo Acuéntate mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre va a la tierra Siempre pagan con traición El puente roto lo llamo yo Por tu cariño que se derramó Ay, déjate mi corazón Hecho pedazos por tu traición Abrazó en el puente roto Abrazado con el ratonillo Acuéntate mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre va a la tierra Siempre pagan con traición María José Zapata López Esa gran artista Ustedes se preguntarán ¿Cuántos años tiene la niña? ¿Cuántos? Ocho añitos Claro que sí Los dos primeros Intráficos con Pisa Fueron los que asumieron Precisamente esa responsabilidad De abrir Ese recorrido de artistas En el municipio de Santuario Ella es Melissa Romero Y esa primera canción Titulada Dile que por mí No temas El fuerte aplauso para ella No me interesa de ti Dile que no hay nada que atender Porque hace ya mucho tiempo Que te golpe de mi menudo Y si me acuerdo de ti, no estoy a mi atención, la tengo puesta en alguien Que no mereces despertar, al saber de mi madre, al que no lo soñé Me pido a ti que yo me desayuno, me desayuno, compartimos nuestro cariño No me queda en un instante descubrir, para ocuparme de que no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo, pensando en el mundo, las falsas promesas que hacía Ojalá y puedas hacerle muy feliz, así no tenga que sufrir la vez en tu que yo sufro ¡Una olla al santuario! Dile a tu mujer, que no hay nada que pedir, porque hace ya mucho tiempo Que te borré en mi mente, y no acuerdo de ti, no estoy a mi atención La tengo puesta en alguien Que no mereces despertar, al saber de mi madre, al que no lo soñé Me pido a mi mujer, me besa, me besa, compartimos nuestro cariño No me quedo en un instante descubrir, para ocuparme de que no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo, pensando en el mundo, las falsas promesas que hacía Ojalá y puedas hacerle muy feliz, así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Muchísimas gracias Música 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 Yo sé que aunque muera de amor por mí, tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente te vuelvo a sentir, porque es usted muy lindo para mí Música Me inspira respeto, me inspira pasión, y para la gente que es todo un señor Fui la que quise forzar el destino, queriendo creer, me voy a vivir Muchas gracias Música 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 El día de hoy me traicionaste, me canta mi decepción El amor que se encuentra a ser, se convirtió en rencor Tú no quieres disculpar, que yo no quiero ni verte Si te paso disculpar, yo ya no puedo quererte Vete, vete, pero lejos, no quiero volver a verte Dios es la gran mujer Sigue, sigue tu camino No te acuerdes de mí Tú dañaste mi destino Mucho quisiste sufrir Necesito armarse mi puerta No te la vives no más Siempre, siempre estoy abierta Con tu actividad Vete, vete, pero lejos Con traición Y con maldad Muchas gracias ¿Sí? ¿Vas a hacer la canción que compusiste tú? ¿Otra? No, otra Ah bueno, él compuso una canción pero va a cantar otra Así que los queremos precisamente invitar para que los recibamos con un fuerte aplauso Eso, muy bien Eso, muy bien Wilson, bien pueda Para todos Para todos los madres Que esperas Que esperas siempre con ti Tienes de tu canción Suerte, que duro, muchacho Póngale, mamá, este gallo Póngale, mamá